Si hay un gran dolor, fuerte y profundo dolor Ten calma, aquí estoy, siempre a tu lado Si aún te duele, voy a curarte, voy a aliviarte Si hay que llorar, yo estoy aquí Si hay que llorar Toma mi tiempo, toma mi vida Mi tiempo, o como se diga Time, que duela el tiempo Que ya no hay tiempo Se pasa el tuyo y se pasa el mío Y se acaba el nuestro Tú, en mí, y yo Cuido tu fragilidad De flor, del campo Libre y desnuda Si aún te duele, voy a curarte Voy a aliviarte Si hay que llorar, aquí estoy yo Si hay que llorar Toma mi tiempo, toma mi vida Mi tiempo, o como se diga Time, que duela el tiempo Que ya no hay tiempo Se acaba el tuyo y se acaba el dormir Y se acaba el noel ¿Cómo estás? Toma mi tiempo, toma mi vida Mi tiempo, o como se diga Tiempo, toma mi vida Mi tiempo, o como se diga Time, que duela el tiempo Que ya no hay tiempo Se acaba el tuyo y se acaba el dormir Y se acaba el nuestro Time Ah, 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 ah Ah, ah, ah Gracias. 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 Gracias.